Hola, espero se encuentren muy bien. En este breve tutorial aprenderemos cómo podemos registrarnos en la página de Genialy. Para ello, primero lo que vamos a hacer es abrir en nuestro navegador Google y digitar la palabra Genialy. Una vez que la hemos digitado, presionamos el primer enlace y a continuación voy a presionar donde dice Sign Up o Registrarse. Es el botoncito que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y me va a decir, bueno, ingrese sus datos. Entonces acá, por ejemplo, voy a registrarme con otras plataformas y acá puedo utilizar alguna otra. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar Office 365. Le digo que aceptar. Convenientemente voy a utilizar una que tengo como estudiante. Puede ser cualquier otra cuenta, pero recomendamos la cuenta institucional. Seguidamente voy a presionar donde dice Por supuesto y le voy a poner acá donde dice Educación. Entonces presiono Continuar. Le voy a poner que soy otro y vamos a ponerle otro. Y le ponemos al final Iniciar. Si desean que Genialy le salga en español, lo que tienen que hacer es dirigirse al panel lateral izquierdo de la pantalla. Aquí. Presiono este desplegable y la parte donde dice Idioma. Entonces aquí lo marco en español y listo. Eso me garantiza que la herramienta quede en español. Cualquier consulta o comentario con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!